Y en el marco de la cumbre del G20, la reunión entre el presidente Xi Jinping y el presidente Donald Trump acaparó una gran atención. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Hoai, ha calificado de muy exitosa la reunión que sostuvieron ambos mandatarios. Señaló que el encuentro ha fijado el rumbo de las relaciones entre China y Estados Unidos para el futuro. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Ken Suan, confirmó incluso que ambas partes trabajarán en reuniones de consultas basadas en el consenso alcanzado por los dos líderes. Los líderes de ambos países alcanzaron un acuerdo en la reunión del sábado para dejar de añadir nuevos aranceles. Además, ambas partes han propuesto iniciativas constructivas para resolver las diferencias y los problemas existentes. En el siguiente paso, las dos partes intensificarán las reuniones según el consenso alcanzado por los dos jefes de Estado. Serán esfuerzos para impulsar las relaciones económicas y comerciales entre ambos, recuperar la normalidad lo antes posible y alcanzar una cooperación de mutuo beneficio.